Hola amigos, hoy os voy a mostrar una planta de la flor de la pasión que tengo. Como veis, tiene un montón de... tiene frutas. Es que tengo muchas avispas alrededor. No sé si es la temporada, pero como veis no paran de dar vueltas aquí alrededor de mí. Ya me tienen un poco acojonada. Mira, por aquí veis la fruta. A ver si puedo enseñar una. Vamos a ver, tiene una fruta hermosísima. Ahora os voy a enseñaros a hacer un culis de maracuyá. Como sabéis, la fruta de la pasión es maracuyá. Como veis, aquí está la fruta de la pasión. Si la veis un poquito arrugada es que la he ido dejando porque no la he usado y se va secando. Pero no pasa nada. Esto se abre, se queda como más concentrado por dentro está. Pero con una cucharita ahora se saca la pulpa y vamos a empezar a hacerla. Vamos a empezar a partir esta fruta. Tiene una textura muy extraña. Es muy ligera, pesa muy poquito, no sé por qué. Aquí tiene la pulpa, ¿no ves? La pulpa muy... No es una fruta muy jugosa. Vamos sacando la pulpa, como veis, con una cucharita así. El tipo de fruta no se puede comer a sí mismo porque tiene muchos huesitos. Entonces se suele usar como lo que estoy haciendo ahora. Se puede hacer un culis, se puede hacer unas eneladas si queréis, que es parecido también, mucha azúcar. Todas estas cosas se pueden hacer en salsas. Es que para tomarla directamente es una fruta muy... Como veis, tiene muchos huesecitos. Tiene un aroma muy intenso y un sabor muy bueno, pero no tiene así para comer. Bien, como veis, aquí tengo la pulpa de la amarguillá. He pesado la amarguillá, pesa 60 gramos y le he añadido 20 gramos de azúcar, para que esté bien dulce. Porque es una fruta bastante ácida. He puesto un poquito de agua a hervir y voy a añadirlo. Voy a disolver bien la azúcar. Para que suelte bien la pulpa. Antes que se consuma el líquido, voy a colarlo ahora en un colador para quitarle todos los huesecitos. Dando la pulpa, como veis, debajo está. Mirad. Está la pulpita de la amarguillá. Mirad cómo ha quedado. Es una cremita, que es muy poquilla cantidad, la que he sacado de esas frutillas y está muy bien.